Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Tic Experimentos Hoy vamos a ver 7 cosas que nunca debes hacer si no quieres estropear o romper tu smartphone Hoy vamos a hacer la prueba de destrucción masiva de este brutal y robusto teléfono móvil El UmiDigi Bison Pro ¡Comenzamos! Y comenzamos con el primer test, el de resistencia al agua Aquí tenemos un mar inmenso, el mar Mediterráneo, con una profundidad máxima de 3.500 metros Y vamos a intentar sumergirlo lo máximo posible En estos momentos el smartphone, hay mucha luz, no sé si llegará a ver, pero funciona perfectamente Y realmente no ha sufrido ningún daño después de mi pequeña patada Voy a sacar cuerda y lo lanzaré al agua y a ver cómo sale ¡Joder, qué lío me he hecho aquí con la cuerda! Voy a darle a grabar y a ver qué graba Grabando Tenemos a la camarógrafa Hallamos Tres A ver que lo lance Lo máximo posible Dos Uno ¡Hostia! ¡Que me quedo sin cuerda! Menos mal que la tenía agarrada Bueno, vamos a ir estirando Ahí viene Bueno Eh... Sí Sigue grabando Así que... Bueno, ahí os mostraré que ha grabado Me he traído unos pequeños petardos y vamos a intentar detonarlos sobre la parte trasera y sobre la parte delantera La del cristal Procedemos primero con la parte trasera y solo uno Ahora tres a la vez sobre la misma parte, la trasera Bueno, vamos a ver qué tal ha quedado Vemos que se ha quemado un poco Luego lo limpiaremos mejor y mostraremos Vamos con la parte delantera Aquí tenemos el petardo Y procedemos Y ahora con tres Vamos a ver en qué estado se encuentra Bueno, también bastante quemado Limpiemos la zona Me he traído un trapito Y procedemos Ahí vemos Que ha sufrido El protector de pantalla Que lleva Supongo que se verá Una lámina protectora Ha sufrido La alta temperatura De la explosión Y lo ha dejado marcado Pero rotura No se ve ninguna Y el teléfono Funciona perfectamente Por lo tanto Bien Solo es el protector Esto se reemplaza Y no hay problema Y por la parte trasera Pues lo mismo Un poco quemado Y poco más Podemos seguir con el test En mi mano derecha Tengo un montón de cerillas Unas 100 más o menos Y las vamos a proceder A poner en la tablita Vengan por aquí por favor Y pondremos El smartphone Por la parte de goma Que es la que Bueno Protege toda la estructura Toda la electrónica Y a ver si sufre Este inmenso calor De 100 cerillas Vamos a limpiarlo Y veremos Qué tal Limpiamos la zona Y vemos Cómo Ha conseguido Marcar la goma Es natural Puesto que esto es goma No ha sufrido Más que Marcas Y vamos a ver Si sigue funcionando El móvil Perfecto No Ha habido drama Estamos a punto De someter Al móvil Al test Creo más extremo Bueno puede ser que haya más Creo que sí Pero bueno Uno de los más extremos Que vamos a ver Durante el vídeo Voy a disparar con esta pistola De Airsoft De gas He puesto el tomate Para que tengáis una referencia De la potencia De fuego Este arma es muy potente Es campeona del mundo Básicamente en potencia Y vamos a ver Si resiste El tremendo impacto Vamos a ver En qué estado Ha quedado Después de Tremendos impactos Pues nada Vemos Las marcas Del quemazo Aquí una pequeña Marca Pero nada Fenomenal Vamos a seguir Con el test Por ahora No hemos conseguido Estropearlo Pero yo creo que ahora Bueno si sobrevive a esto Realmente me habrá sorprendido Un montón Miren el suelo En el que va a golpear Esto es Asfalto Realmente Esto no es tierra Es asfalto duro ¿Vale? Bueno Pues vamos a simular Unas cuantas caídas Inicialmente La típica De caerse del bolsillo Así que bueno Tú lo tienes en el bolsillo Y se te cae Cayó Y bueno No hace falta que lo enseñe Porque está perfecto Siguiente caída La típica Que estás hablando Y sin querer Se te resbala De los dedos Cayó de pantalla Aquí me da miedo ¿Eh? Vale Tenemos unas picadas Aquí Aquí Y aquí Veamos Si son del protector Aquí tenemos El cristal está perfecto Lo eno que se ve Esto es el canto Es la goma El plástico Que recubre Pero lo que es La pantalla está perfecta Por lo tanto Cambiando el protector No había problema Y vamos a seguir Y ahora es la típica Que vas corriendo ¿No? Y se te suelta de la mano Un poco ilógico Pero bueno Podría pasar Y lo mismo Bueno No tiene Más que las marcas Anteriores Y ahora Vamos a la más extrema Aquí Detrás de mí Hay una pasarela Y voy a subirme Hasta arriba Y voy a lanzarlo Habrá como Dos pisos De altura Más o menos De cualquier edificio Y en metros Pues unos Tres Seis Unos doce metros Más o menos De altura Así que nada Esperarme Que ahora mismo Estoy ahí arriba Ya estoy aquí Lo he puesto A grabar Y lo voy a tirar Hacia abajo Así que No sé Que sucederá Lo tiraré Random Sin miramientos Una Dos Y Ya estoy aquí Bueno Sorpresa sorpresa Pausamos el vídeo Jolín Se ve bastante bien Pues como Habréis visto A cámara lenta Cayó De canto En Esta esquina Se ve el impacto Han sido como doce metros Y Pues nada Que reseñar La verdad Es que súper bien De hecho Siguió grabando Y funciona Funciona Perfecto Así que bueno No sé Qué más hacerle Voy a tirarlo Para arriba ¿Vale? Una Dos Creo que Venga Ven por aquí Ven por aquí No sé lo que habrá pasado Pero ha caído justo Mira que hay pocas piedras Ha caído justo Sobre esta piedra Como haya caído de pantalla No quiero saber Lo que ha pasado Tres Dos Uno Pues yo no sé dónde habrá golpeado Pero Pero sigue funcionando Así que bueno Seguimos con los test A ver si conseguimos Estropearlo O al final nos vence Como hemos visto Las caídas Parece que no le afectan Pero Si es atropellado Por un monociclo eléctrico O un patinete eléctrico O bueno Ya sabéis Un vehículo de estos Que hay por las ciudades Bueno Se nos puede caer Yendo en nuestro patinete Y el de detrás Lo atropella Pues vamos a ver Qué pasa Si se estropea Se rompe la pantalla O qué pasa Y Bueno Parece que no ha pasado nada Enseñemos Una pequeña marca Del neumático Del neumático Y ya está Evidentemente No ha pasado nada Suponía que no iba A estropearse con esto Pero Era simplemente Para abrir boca Ahora Vamos a atropellarlo Con el coche Con la rueda De un coche Es un coche De 1500 kilos Y si ahí no se rompe Evidentemente Ya bueno Nos puede atropellar Un camión O un tanque Pero Es muy resistente Como veis Ya estoy dentro De mi Lamborghini Murciélago Y delante Tengo el smartphone Procedo a meter primera Y a ver Qué sucede Bueno 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 Creo que ha habido problemas Creo que ha habido problemas Oh my god Oh my god No quiero darle ni la vuelta No os lo vais a creer Pero huele a derrape Huele a drif Huele a goma quemada Funcionar funciona No quiero ni tocarlo Fíjense Se mueve Vale Pues Visto lo visto Vamos al set de rodaje Vamos a intentar limpiarlo Y a Bueno Simplemente Ver En qué estado se encuentra De funcionamiento Y estéticamente Pero bueno No No sé Cómo estará la cosa Y aquí lo tenemos Tal cual Terminé de grabar El test extremo Lo metí en la caja Y ahora Por la noche Lo saco No tengo ni idea Qué tal está La pantalla Enciende Eso sí Pero está súper sucio Y bien hecho polvo Pero vamos primero a limpiarlo Para estas cosas Lo mejor Toallitas de estas húmedas Del papel de este húmedo higiénico Y queda súper bien Y además No va a dañar nada Bueno No va a dañar nada Después de lo que le hemos hecho Yo creo que aunque Lo limpiáramos con un trapo Y agua No pasaría tampoco nada Pero Quiero darle una limpieza buena Vale Ya está totalmente limpio Y vemos la pantalla Que está estupenda Cien por cien Como nueva Después de quitar El Protector este que tenía Este canto Sí que está dañado Y este otro Es cuando cayó De la pasarela Cayó desde esa esquina Pero Nada No hay drama Y por la parte trasera Los quemazos Y el módulo de las cámaras El cristal También perfecto Y eso que Pasamos con el coche Por encima El táctil Para desbloquear Funciona Y vamos a ver La cámara Esto es una cosa Bien delicada Porque tiene sus sensores Y bueno Vamos a hacer pruebas Una foto Con flash Y bien Pues bien enfocado O sea que Correcto Vamos a ver Un pequeño vídeo Si también Lo hace bien Vemos que enfoca Que no tiene Ninguna distorsión Y Damos a play Y bien Fenomenal Correcto Es que yo os puedo decir Que la cámara De este smartphone No es del todo mala Tampoco es super buena Pero oye Se defiende bastante La cámara frontal También La de los selfies Y vamos a hacer Un pequeño vídeo También para ver Si funciona Y ahí la tenemos Pues Vamos a play Efectivamente Correcto Pues nada Cámara También funcionando Vamos a ver El audio Y ahí lo hemos escuchado Suena Super fuerte Se ve bien Funciona El gesto De las pinzas Vamos a ver Un juego Tengo que decir Que bueno El juego lo mueve bien Lo que pasa Es que no es Un smartphone Muy potente Así que si lo queremos Para jugar Yo creo que quizás Otro sería mejor Pero para Lo que es durabilidad Y darle traya Bueno Ahí veis Esta aplicación Es la del termómetro Que sirve Tanto para medir La temperatura De los humanos O animales Y también La de los objetos Mediante ese sensor Que está ahí Que tampoco ha sufrido Ningún daño Así que Bueno Pues en los tiempos Que corren Que no está de más Saber la temperatura De la gente Podemos medirla Y también Como he dicho La de los objetos Esto puede servir Para algunos trabajos No sé De fontanería O cosas así Pues oye Una herramienta Que ya está en el móvil Y si queréis ver El review completo Y de lo que es capaz De hacer Este smartphone Bueno Pues en mi canal De llega a vídeos El de reviews Os enseño Cómo mueve juegos Y fotos y vídeos En distintas condiciones De luz Tanto de la cámara Delantera y trasera Para que veáis Cómo se comporta Tanto de la cámara Tanto de la cámara